Pero no eres tú el burro, ¿no? Sí, cabana Compadre, cierre el portillo, que se va a salir el burro Póngale el candado a la cerca, que se vuela por el muro Mi abuela compró este burro y se lo mandó a Gaviria Pero todos los jurados se llenaron de la envidia Y cuidado con el burro, Gaviria Cuidado con el burro, que tiene los ojos Y te hace la roca con Marvela Y cuidado con el burro, Gaviria Cuidado con el burro, que tiene los ojos Y te hace la roca con... Bueno, ajá, la misma Y ahora nos vamos para el carnaval de Bapaquilla Bueno mi hermano, aquí se pongo el sol Todo el mundo con la palma y la mano arriba Y para, 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 cuidado que te coge el burro Pero mira que te agarra el burro Y la cosa, la cosa, el burro Se la tiré, papita El burro Mi abuela me dijo un día, papita Este burro estaba flaco Que nació entre los costeños Pero quiere ese cachaco Me dicen que habré de hacer nada Este burro le gustó Pero fue para Gaviria que mi abuela lo mandó Y cuidado con el burro, que tiene los ojos Y que hace la roca con Marvela Y cuidado con el burro, que Gaviria Cuidado con el burro, que tiene los ojos Y que hace la roca con Marvela No hay mal que por bien no venga Aquí está el burro pa' que te entretenga Si no te duele, si no te pica Entonces dime por qué me critica Si te duele, soba de Si te pica, ráscate Si te duele, soba de Si te pica, ráscate Oye, tú a ese burro lo quieres montar Tú a ese burro lo quieres montar Es que le pone de peso al burro Es porque lo quiere con plata, papá Este burro es bien coleto Digo, este burro es bien coqueto Mira que tenía una fiebre Se fue para Barranquilla Y terminó, fue en un pesebre Me dicen que a Gaviria El burro no le gustó Pero costeño calla Y escuchó a Colombia Lo cantó Y cuidado con el burro, que Gaviria Cuidado con el burro, que tiene los ojos Y que hace la roca con Marvela Y cuidado con el burro, que Gaviria Cuidado con el burro, que tiene los ojos Y que hace la roca con Marvela Súbete al burro, súbelo Y si te gusta, compralo Súbete al burro, súbelo Y si te gusta, compralo Es que no hice eso Alba, it Chamando Añadio, palo Arrasalo ¡Gracias!